Dice que el hombre qué cosas llegará a su mujer y los dos qué cosas van a formar una sola carne. Por eso la esposa tiene que ser inteligente, mi amor, y dónde lo vas a llevar, dónde vamos a vivir. ¿Ven? Y a veces la situación, claro, en este país, pues la situación lo entendemos, pero tan pronto se pueda independizarse un poquito, porque a veces lo hacemos para ayudarnos un poquito, está bien, no lo veo mal, pero tiene que ser un poquito, un poco de tiempo, porque después viene, después ya hay conflictos, ¿no es cierto? Hay conflictos y entonces normalmente siempre mucha gente dice, bendito Adán, porque no tuvo suegra, ¿no? Pero las suegras son lindas, son lindas las suegras. Yo amé a mi suegra, mi suegra fue de maravilla, me regañaba a mi suegra y cuando venía, dice, cuando venga tu mujer aquí a quejarse, la voy a correr, porque yo no la mandé a casarte contigo, ella te escogió a ti, así que tu problema no lo suegra es allá. Mi mujer era bien dura, mi mamá era más alcavetona conmigo. Ya les digo yo, cada mujer tiene su forma de hacer sus cosas, sus quehaceres, ¿no? Mi esposa planchaba mis camisas, yo soy un poquito, mi esposa se enoja por eso. Cuando yo voy a planchar una camisa, nada más le plancho aquí al frente, porque aquí quién me va a dar la espalda. Y ella se enoja y planchate toda la camisa porque te quitas el saco, ¿vale? Que tu mujer no plancha, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que mi mamá agarraba el pantalón de una forma tal, que hacía así y lo ponía en el burripe y lo planchaba, ¿no? Con un trapo mojado para hacerle bien esa línea, ¿no? Pero mi esposa lo plancha de otra manera. Entonces, miren, mi mamá llegaba y miraba mis pantalones, esta mujer lo plancha bien y agarraba los pantalones y los movía a planchar. Yo por esa autopista, por una raya, por otra raya, por otra raya, ¿qué pasa? Tenemos que tener independencia, ¿sí? O sea, yo acostumbrarme ahora a mi esposa, su estilo, su comida y todas esas cosas. Entonces, nunca la rivalidad nos va a llevar a una mejora, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es la ventaja de la rivalidad? Se solucionan los problemas, se solucionan, entre comillas, la desventaja, tensión emocional. Viven tensos. Tantito de risa, pues ya parece fosforita, ¿no? Nomás están esperando a ver qué me van a decir. Y hay mujeres que ven los labios. Sí, ya me estás diciendo que soy una. No estoy diciendo nada. O se leen los pensamientos, porque las mujeres tienen intuición. Los hombres también, ¿no? Interpretamos malas cosas. Las mujeres dicen cosas entre líneas. ¿Sí? Hay que saber el lenguaje de la mujer, ¿eh? Yo conozco el lenguaje de mi esposa. Entonces, de repente dice mi esposa, fíjate que, escuché ahí que en tal lugar va a haber esto. Allá me está diciendo que la lleve. Porque tiene el lenguaje, ¿no? Le explico, es así. Las mujeres hablan así. ¿Sí o no? ¿Sí o no, mujeres? Entre las líneas. Sí, pues, entonces, son cosas que vamos formando. Así que no es la de validar o de verdad. Condicionar, condicionar. Condicionar es negociar. Y sí es bueno negociar. Cuando uno tiene hijos adolescentes, no es igual decirle a un niño. Por ejemplo, cuando yo era adolescente, era yo niño. Más bien dicho, niño, infante, con los niños que andan por ahí. Niño, niño. Mi mamá me compraba unos zapatos, Dios mío. Yo creía que podía, porque eso lo compraba mi mamá. Me compraba unos pantalones medio raros, ¿no? O sea, porque las mamás, cuando uno es niño, yo me acuerdo que mi mamá a veces me ponía una cuerda para cinturón, me amarraba así, ¿no? Y ya, ya me creía que había pantalón. Y unos colores medio raros, ¿no? Un color pastel combinaba. Yo era la tónica mi mamá. Un color pastel con unos colores medio raros. Yo tengo fondo ahí. Pero ya cuando yo era adolescente, un día mi mamá me compró un pantalón amarillo zorrillo. Ay, esos pantalones que eran de campana grande, ¿se acuerdan? Amarillo zorrillo y una camisa anaranjada. Y me dice, ¿te ves bonito, hijo? Vete a la escuela. Y cuando yo iba ahí, no olvides de la escuela, Dios mío. Hasta el profesor me dijo, ¿y tú qué anuncia, no? Mamá, nunca me vuelvas a la vestir así. Nunca. ¿Por qué? Porque mi mamá tenía que negociar conmigo. Ahora yo, por ejemplo, veo, le digo a mis hijos, yo cuando mi hijo creció, le digo a mi hijo, por ejemplo, cuando era joven, papá, vamos a, me compró un pantalón, camisa, lo que necesitas, vamos. Tú escoge, ¿verdad? Y papá, esto, ¿no? Y se lo medía, ¿correcto? Pero no es cuando era niña, no, ponte esto, ponte aquello y ya. Lo más difícil son las mujercitas, porque aquí combina el zapato con las cositas de la cara. Las mujeres son así, entonces hay que darle también su lugar, ¿no es cierto? Porque mientras tú le das ese tiempo de calidad a tu mujer y que se vea bonita, pues tú vas a ser feliz, porque cuando vean que llevas a tu princesa, le van a ver, wow, qué princesa tiene, es mi reina. Entonces, negociar, negociar las cosas, nos conviene comprar esto ahorita o después, nos conviene pagarlo en tres pagos o al contado, ¿qué nos conviene? Negociar, negociar con los hijos, negociar con la esposa, con el esposo, ¿qué conviene? Yo recuerdo, miren cuántos errores cometí, pues no los digo. Queríamos ir de Montemorelo, Nuevo León, a México, y yo trabajaba con un ingeniero, me pagó bien, y ese día yo tenía como 50 mil pesos que me había pagado de un levantamiento topográfico que hice, y le dije, ¿sabes qué? Vamos a comprar un carro, y nos vamos en un carro para ir cómodos, porque nos vamos parando donde querramos, eran tres niños, y nos vamos. Dice mi esposa, ok. Y yo andaba por la tarde, por la noche ahí en el pueblo, buscando cosas que necesitábamos, y vi que estaba un signo ahí, un carro así largo, bonito, él estaba medio pintadito, pero vi que estaba ahí, y le pregunté al dueño, ¿lo vendes? Sí, me dijo, ¿y cuánto quieres? Dice, quiero 40 mil pesos, le doy 35 mil. Está bien, dice, súbete y vamos, me llevó a Monterrey, y regresamos, perfecto el carro. Y entonces pasé por la casa, con el señor, le digo, ¿me esperas tantito? Sí, me dijo, le dije, amor, le dije, mira, hay un carro que voy a comprar ahorita, y lo vio, como estaba de noche, de noche todos los gatos son pardos, ¿no? Lo vio y me dice, ¿por qué no te esperas mañana? Porque ya te hace unas 10 de la noche, y yo no estoy viendo el carro, aquí se ve de buen tamaño, se ve largo. Dice, cómpralo mañana, dile al señor que, y yo no, es que está ofendido, bueno, haz lo que tú quieras, está bien, ¿no? Soltada, o sea, no negoció conmigo. Sí, bueno, lo pagué, llevé al señor, y lo paré enfrente de la casa. Cuando amaneció, me dice mi esposa, ¿sabes de tu carro? Le digo, pues ahí está afuera. Decía, este, era una carroza de las que llevan muertos, ya ves a un, y a un, decía, servicio menjueiro, menjueiro, decía así, y hasta el teléfono de, dice, ¿qué? ¿Lo vas a llevar en cajas o qué? Era una carroza que compré un diablo. Y ese carro llegó solamente hasta la mitad del camino, porque ahí después de acá el motor, llegó a pedazos hasta, imagínate, de aquí a Monterrey estaba cerca, era una hora y media, y de ahí, eran 21, 23 horas desde Monterrey hasta México, hasta Oaxaca, pues, llegó nomás las puras llantas, porque estaban nuevas. Señores, hay que cooperar, hay que moderar algo de preocupación por los que participan, es decir, tratar de condicionar la situación, presentar las cartas sobre la mesa, y ver qué se puede hacer, qué mejorar. Vamos rapidito, otra cosa, la ventaja, es de, se solucionan los problemas, la desventaja, tensión emocional, también hay tensión emocional, no, 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 no llegan a una conclusión, lo dicen de palabras, está bien, hagamos así, pero no están convencidos. Vamos rapidito con la colaboración, colaborar, cooperación e interés en resolver el conflicto, ahí ya, eso es un poquito mejor, cooperación para que el problema se resuelva, descubrir soluciones, no culpables, cuál podría ser una solución, cuál podría ser la situación que nos preocupa y cómo llegar al meollo del asunto y resolverlo. Esto es lo que tenemos que hacer, juntarnos, orar, la mujer tiene mucho ingenio, mucha intuición, yo le digo, amor, tú dime, por ejemplo, hace poquito, queríamos invertir en un terrenito allá en México, porque es supuestamente nuestro retiro, en un terrenito ahí, pero mi esposa me dijo, mira, ¿dónde lo vas a comprar en tal lugar? ¿Tú eres de ese lugar? ¿De dónde eres tú? Yo le digo, Oaxaca, pues comprarlo en Oaxaca, porque mujeres de Oaxaca compran en Oaxaca, yo también soy de Oaxaca, yo lo quería comprar allá, por, pegado a, ¿eh? Sí, ¿qué vas a decir? No conocemos a nadie, ¿no? Entonces, la cosa es colaborar para que las cosas salgan bien, buscar soluciones, descubrir el conflicto. ¿Cuál es el conflicto en sí? ¿Cuál es el problema en sí? Porque a veces le vamos por las ramas, pero el conflicto está allí, o la situación está allí, no lo hemos descubierto. Tenemos que descubrir qué es lo que nos llevó a discutir, qué es lo que nos llevó a pelear, qué es lo que nos llevó a estar tensos. ¿Qué es lo que nos llevó? Las finanzas, hay que hacer un, sentarse y hacer una cartera de finanzas, decir cuáles son los gastos fijos y cuáles son los gastos movibles. Los gastos fijos son la renta, la luz, el agua, el gas, y los movibles, pues la comida, porque podemos, cuando muy nos va así, pues frijolito y arroz, cuando nos va más o menos bien, pues la soñita, ¿no? O sea, eso, organizarnos y cooperar. El esposo coopera a los dos, decir, no, ahí te dejo el dinero tú. Así como una canción que salía en México, oye, Bartol, ahí te dejo para la renta, paga la renta, el teléfono y la luz, y lo que sobra todavía es guárdamelo para mi gasto. No le daba nada a la pobre mujer. No, tiene que sentarse, el hombre tiene que confiar. Ahora, habemos hombres todavía, la antigüita, que cargamos el dinero en el cinturón, ¿saben qué es el cinturón? En mi tierra había un como cinturón, que tú le metías el dinero por todo el cinturón, y ahí lo guardaban, y muchos se murieron, y la esposa ya sabía que iba a sacar el cinturón, y ahí estaba todo el dinero. No, que la esposa, que los hijos se sienten, miren, esto es lo que ganamos. Esto lo destinamos para el Señor, esto lo destinamos para nuestros gastos, esto para un pequeñito ahorro, esto, se sabe, pero a veces no. A veces hay injusticias, ¿no? Yo he escuchado que incluso, ¿no? Le cargan a la pobre mujer, ¿sabes qué? Como ya vas a trabajar, vas a apagar la luz, está bien que ayude, pero que lo que yo entienda, siempre el hombre es la cabeza de un hogar, y él va a proveer, y la esposa simplemente va a ayudar. A veces mi esposa cuando trabajaba, me dice, ¿quieres que te ayude en algo? Bueno, no, mi amor, alcanza un poquito, porque esto es bien ahorrativa. Y a veces ella lo hacía y lo compraba, pero tenía su dinerito que ella invertía para la misma casa. ¿Qué le compraba a los niños? O sea, tenemos que ser justos. Ahora, ¿cuál es la ventaja de la colaboración? Se solucionan problemas, claro que sí, y la desventaja, ¿cuál sería? Pocas, pocas desventajas. ¿Por qué? Porque en la colaboración están poniendo su granito de arena, están tratando que no se rompa la felicidad, a través de ayuno de oración, poniendo cuál es el conflicto y tratando de enfrentarlo con las mejores palabras, con las mejores palabras. Vamos rapidito, ahora, ¿cómo tratar los conflictos? Recuerda que las personas son más importantes que qué? ¿Que las? Que los problemas. El problema siempre los va a haber, pero tú ya lastimaste a tu esposa, ya le dijiste hasta la despedida, o al revés, ya se lastimaron, y los problemas siguen. Las personas son más importantes que las cosas, porque los mismos problemas. Ahora, se nos da derecho a decir lo que pensamos, más no hacer desagradables al expresarme. El hecho de que mi esposa colabora y me va a ayudar y me va a corregir, no le da ningún derecho a maltratarme, porque hay maltrato ahora verbal a los esposos. Antes eran muy duras las esposas, pero ahora las esposas se han armado de valor, han conseguido, no se que consiguen armas, y ahora desarman al por el marido, y ahora el marido, pues anda con cuidado también ahí con el escudo, porque le mueven los molinazos, no los chirmolerazos, chirmolerazos, chirmolera. Así que hermanos, tenemos que ser cuidadosos, el hecho de que vamos a enfrentar un conflicto, o un problema, no significa que nos vamos a agredir, que nos vamos a decir palabras horribles, palabras bajas, palabras sucias. ¿Sí me explico? No. Cariño, amor, mi vida, no es así. Si mi cielito, mi gordito, mi trompudito, mi chapadito, mi bigotudito, como quieras decirle, pero nunca agredir, nunca decir palabras que hieren, porque tú estás hiriendo a tu propia carne. Vamos rapidito, ¿cómo tratar conflictos? Escoja el momento, el momento para resolver los problemas. Si en ese momento las cosas están caldeadas, hay fricción, a veces está ahí algún vecino, algún amigo, estamos echando los problemas. Esperemos el momento, el lugar, incluso también, el lugar adecuado donde vamos a dar nuestras diferencias. ¿Me explico? Papitos, ya es hora de dormir, váyase a la recamarita, van a orar con los niños, que los niños vean que los papis fueron a orar con ellos, porque hasta los niños sufren. ¡Váyanse a orar, chamacos! ¡No venga para acá! Ya los tienes en cuenta que ya los estás regañando porque ahí va, la cosa van a estar los conflictos. Entonces, es importante el momento y el lugar. ¿Es importante o no es importante? Si no pueden en la casa porque estaba afuera o el suegro, el tío, el hierro, lo que sea, váyase a un parque y ahí solito resuelvan sus problemas. Vamos a hacerlo así, así, asá. ¿Qué te parece? ¿Sí? Vamos a orar entonces, lo escribimos y así lo hacemos. ¡Rápido! ¿Qué más? Especificar el problema al tratar, especificar. No andes buscando problemas ajenos o problemas que ya no resolviste. En su tiempo tienes que haber resuelto. Ahora, orar por el problema. Señor, este problema nos está quitando la paz. Este problema nos está llevando, por ejemplo, le voy a presentar un problema. Mi hijo se enferma. Mi esposa trabaja en organización, es ingeniero en computación. Mi hijo es paramédico. Se enferma. nosotros estamos allí apoyándolo oralmente, espiritualmente, porque él sale y ahora va a enfrentar un mundo raro, porque él durmió casi 40 noches y ahora despierta, ¿no? Lo primero que le llegó fue la nota del médico. ¿Saben cuánto le llegó la nota de lo que le debe al doctor por el oxígeno y todo eso? Casi 700 mil dólares, casi un millón de dólares por 300 mil dólares y un millón. Es un problema serio. Vamos a orar. Vamos a ver la seguranza. ¿Cuál es la función de la seguranza? Segundo, vamos a asesorarnos. Yo le dije, vamos a asesorarnos con abogados, porque esta pandemia no fue un, no la mandamos nosotros, no fue un accidente tuyo, es una pandemia mundial. Así que vamos por allí, hay abogados de oficio que conocen estas cosas, ahora vamos por acá, por allá, la parte ahora que te toca, ven, buscar problemas. Si él pega el grito, le va a agarrar el virus otra vez. Tenemos que pensar con mucho cuidado oral, hacer una lista de posibles soluciones. el gato se le rompió la pierna, puede ser una solución, buscarle un bastón, pero el gato no tiene cómo agarrar la mano. No, pues hay que llevarlo a que le asoben ahí, que le pongan un parche, sí, pero no es futbolista como para que lo asoben. buscar soluciones posibles, agotarlas y buscarla mejor juntos. Ahora, cita para evaluar el progreso, vamos a citarlo para ver cómo vamos, a ti te tocó buscar esto y a mí me tocó buscar esto, bueno, ya tengo esto, ya tengo aquello, vamos a juntarlo para ver si la cosa funciona. Determinar la responsabilidad de cada uno, de cada uno. Amor, tú te encargas de, por ejemplo, otro día se nos rompió una manguera allí dentro de la casa y estaba el chorrero de agua, se me puso a ver, buscar dónde tú tapas ahí mientras yo me tapo aquí con un pañuelo, un clavo, buscando la colaboración, pero tratando de qué, determinar, de ver, evaluar y entonces hacer algo, amo, recompensarse mutuamente. Lo logramos, lo logramos, amor, gracias a que tú le quitaste la presión, el otro día estaba yo bautizando en un río, fíjense, cómo esto se aplica en todo, entonces yo veo que el río está fuerte porque me está moviendo, me está moviendo, entonces si me paro así, pues el río me lleva porque las piernas no están muy fuertes, me paré así, ay, mis hermanos viacos, me mandan una hermana viejita y me la dejan allí, cuando le agarro la mano a la hermana, se le llevó el río, le tiro la mano, le agarro del cabello a la hermana, ay, yo me lo pisaste, decía la hermana agarrada del cabello, métanse, ayúdenme porque me la está quitando el río, qué hacer, qué vamos a hacer, porque había varios adultos, buscar una manera, rompan ahí la corriente, puse a varios hermanos que se pararan allí para que la corriente, qué cosa, se cortara y cuando el agua que me llegaba a mí iba más tranquilo, si no, pues me arrebata a los niños, me arrebata, imagínate la viejita hasta allá, uno iba a agarrar la viejita ahí, iba a rebautizar a la hermana del dictado, así que hay que tener cuidado, consejos a la esposa, rápido, cuide el arreglo personal de su esposo, porque la imagen de usted era de su esposo, por eso mi esposa, seguro que le va a preguntar al pastor, planchó mi esposo la camisa por detrás, cuide la imagen de su esposo, si se le cayó un botón y era blanco, no le ponga un verde, ponga un blanco, ¿sí? Posture es lo que se rompió, cuide la imagen de su esposo, amor, te falta ya un cortito del pasto, ¿no? un cortito, cuide la imagen de su esposo, usted tiene que cuidar su espalda, no se da cuenta, nosotros somos descuidados, cuídelo, ¿no? que tenga su pastita, que tenga lo necesario, cuide la imagen de su esposo, si por tanto, su arreglo personal, mantenga su casa limpia y arreglada, eso le gusta un esposo, ay mi amor, huele a frijolitos de arroz, qué bueno, ¿no? Haga que los niños ayuden también, porque un hogar así limpio se transpira y entonces hay paz, no les quiero comprar algo que nos vio a nosotros, mi hija que Dios depreció, cuando fuimos a verla, que vos querés meter al demonio y meternos a ayudar, porque a veces las represiones hacen que la persona se abandone y entonces se abandonan todo, eso es tremendo, así que cuide su arreglo personal, mantenga su casa limpia, consejo a las esposas, varíe, varíe las comidas, si le va a dar frijoles todos los días, debe el primer día frijoles con queso, frijoles rellenos de pasote, frijoles con carabacitas, el cuarto día frijoles con betabel, cámbien el menú, ¿eh? los esposos también, ya hablan las hermanas que dicen, pastor, vamos a practicar, pastor, no, no, lo que van a para ellos también, entonces eso es importante, porque tú quieres tener un esposo feliz, tenle feliz la panza, ¿sí o no? si le va a hacer baleadas, cámbien, como le decía yo a mis hermanas de República Dominicana, me iban a comer mangú, mangú se fue a la guerra, no, ese es mangú, que no lo que pez, ¿se acuerdan? Mangú, pero no le encontré yo sabor, un mangú diferente, no voy a decir el país, pero otro país, le eché chile, y con chile me supo a nada, le eché, le eché, le eché, esa mezclé, nada, pero me fui a Santiago, y me dijeron un mangú, el mangú es algo, es un plátano, no, mofongo, el mofongo es batido, es como plátano machacado, verde, ¿no? y el tostón, Juan de Trello hace mucho tostón, rico, ¿ven? entonces, no, imagínese usted, usted debe decir, mira, mi esposa sabe cuál es mi plato favorito, ¿quiere saber cuál es mi plato favorito? frijol, el primer hervor, con arroz, que no, 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 no es tan complicado yo, un platote de frijol, le pica tomate, le pica cebolla, le pica ajo, y yo lo como antes de predicar, para dar palabras de aliento, ¿eh? no, ese es mi plato favorito, frijolito con arroz, sabroso, las tortillitas, las salsitas, ella sabe cuáles son, entonces, cuide, varí las comidas, sea creativa, cuando le sirva allí, sea creativa, ponga, mire qué bonito es ese platito allí, ¿no? el esposo dice, ¡guau! se le olvida, empezaba que tuvo el trabajo, que existe una esposa que inventa comidas, y ya le puso aquí una cereza, por aquí le puso un, un, otra cosa, ¿no? le pone pues, porque, porque ese es el arte, ella está en la casa, él está trabajando ahí, con las máquinas, pero cuando llega a su casa, encuentra un oasis, encuentra la felicidad, porque para eso se casó, ¿amén hermanos? Amén, ya no me van a invitar, no sé, pero está bien, vamos, hable con dulzura, a su esposo, y con tenura, los hombres necesitamos también esto, agarles las manos, siempre los hombres agarran la mano a la esposa, y la besan, mi amor, que digan tus manos, las cosas, las manos de mi esposa son bien, que ayudan bien, porque a ella le gusta hacer mucho con la iglesia, comida, y a mi esposa, para todas estar metidas ahí, ayudando, pero también agarles las manos de su esposo, dile, mi amor, este caño no me lo conseguiste, y mi amor, en esto, vi una máquina, ay, ay, mi vida, déjate un besito, ay, se va a sentir contento, ya no me lo damos a la mano, y con alcohol, y todos, por el virus, pero dé motivación, te quiero, cariño, abrácelo, miren, los abrazos son, lindos, si usted, si usted da 20 abrazos, todos los días, usted va a ser feliz, se quitan las arrugas, en vez de estar ahí, metiendo máquinas, para estirar la piel, no, dé abrazos, usted sonría, y se va a ver más que cosa, más jovial, trate a su esposo, dile mi vida, chiquito, mi esposa, cuando está contenta, me dice, Rudy, Rudy, me dice yo, que siento así, ay, pero cuando está así, Rodolfo, ay, eso fue una más, ay, venga, vamos a tratar un pocarín, vamos rapidito, ya vamos, la música, la música, vamos a, ahora, consejos, a las esposas, cuiden la reina de su esposo, ya lo vimos, consejo a los esposos, ahí va para ustedes también, practique la magia, de la que, de la cortesía, cuando usted llega, ya preparó la comida, dile mi amor, préstame a la bebé, la bebé ya está bien bañadita, bien tanteadita, bonita, se la agarra tantito, mientras ella le sirve, y se siente un ratito con la bebé, y practique, le llamamos a dónde fue la cocina hoy, a dónde fue aquí, porque, las mujeres en la cocina trabajan duro, levantando aquí, levantando allá, corren para acá, yo les decía anoche a un lugar, con tantas vueltas, que era en la casa, y era como un viaje, de aquí a pie, hasta, hasta, te lo sigan, de tantas vueltas, ya tenga palabras, de cortesía, mi amor, dile qué te parece, si nos escapamos, después del sábado, dejamos un ratito, porque las abuelitas son a todas, las abuelas, pero el, así hace mi hijo, o papá, que ya hace con la niña, así, y se van a tomar un helado, se van a tomar una pizza, ellos, los esposos, como novios, revivir el amor, porque recordar, es volver a qué, a vivir, saquen a un ratito, del tormento, del hogar, o de la lucha, tiene a los niños, tómenos un ratito, vengan, miren, yo tomaba a mis niños, a jugar, y yo les, lucha libre, y los tiraba, y las niñas, se me encimaban, y todos revolcábamos, en el pasto, y mi esposa, respirando un poco, si me explico hermano, no se encierre ahí, el Facebook, nos está llevando, a ser extraterrestres, ya no, estamos ahí, en el Facebook, viendo, seres de otros planetas, está bien, que lo tengamos, pero démosle, tiempo de calidad, a nuestra familia, mantenga, permanentemente, la comunicación, que bonito, cuando de repente, su esposa está, trabajando con escoba, y de repente, suena el teléfono, y ella va y dice, y abre, mi vida, estoy pensando en ti, ah, eso es como un paso, fresco para ella, ay, gracias corazón, hasta toma tiempo, no es cierto, haga eso, comuníquele, o mándale una foto, así, que está usted, por ejemplo, bajando un motor, por allí, tómanme una foto, para que vean mi esposa, que fue Sansón, yo aquí, levantándose el motor, y mándese, mira mi amor, aquí estoy, ay mi vida, ten cuidado, no te vayas a lastimar, ven hermanos, estas son las comunicaciones, estas son las comunicaciones, que debemos de tener, además, consejuales a los esposos, sea con su esposa, detallista, porque a ella les encantan los detalles, sepa usted, cuáles son sus detallitos de ella, no se escucha la música, sepa cuáles son los detallitos de ella, no detalla mi amor, mi vida, este 10 de mayo, te compré una licuadora, para que me hagas batido, eso es, esa es tu obligación, comprar, comprársela, no mi amor, este mayo, te compré un chal, un chal, para que pongas con tu vestido, ese que se ve tan bonito, o te compré una peineta, para que lo pongas en tu cabellera, que lindo, detallista, mi amor, otro día yo andaba, viendo zapatos, porque a veces lo ve para uno, de repente, me llamaban unos zapatos, y dije, este zapato es tan raro, me permites ese zapato, no, ese no es zapato, pues ya era de una mujer, de edad, mi esposa, pero estaban bonitos, y sabe por qué me llamó la atención, porque tenían una herde, así de adorno, con una herde, y dije, no, démelo, pero muchos nos dejan por la herde, es que yo soy roboso, y cuando lleve los zapatos, le voy a decir, mira mi amor, para que me lleves, en la planta de tus pies, se ve un poético, y hay tantos zapatos, que los pone solamente, cuando va por herde, ¿no? ¿Ves? Así que, sea, detallista, ayúdenlo, en los quehaceres de la casa, ayúdenle a lavar la vajilla, ayúdenle a pelar las zanahorias, lo que va a preparar para ese sabroso, sancocho de soya integral, ¿verdad? Sancocho rico, ayúdenla, busque la reconciliación constantemente, melita, chaparrita, yo a veces soy muy agresivo, pero perdónenme, busque la reconciliación, y aquí esto es para hacer un seminario, y preguntarles a ustedes, ¿cuándo me enojo contigo? Estos son los sentimientos que tengo, cuando me enojo contigo, ¿verido o celoso? ¿indefenso o venoso? ¿solitario o venegativo? Porque hay esposos que son chantajistas, o esposas chantajistas, cuidado con eso, el chantaje, me voy a quitar la vida, pero aquí es un chantaje, ¿verdad? Si tú no me quieres, me voy a quitar la vida, me voy a quedar debajo de un avión, ¿cuándo le va a quedar un avión encima? Si van hasta allá arriba, no, cuidado con los chantajes, seamos naturales, seamos normales, no normalicemos las cosas, así que vamos entonces, hay muchas cosas que quedan pendientes, pero yo les animo, ¿no? Ahí miren, escríbenme, nombre, pongan, díganle ahí, ahí díganle un oído, díganle, como llama su esposa Carlita, un oído así, te amo, te amo, te quiero, yo también dile, Adolfito, Adolfito, Miguelito, te amo, siempre esas palabras, son tú como mágicas, no sabemos la magia nosotros, no sabemos la magia, pero son palabras claves, que van a ayudar, a resolver un conflicto, y lo último, Señor, con tu amor, ayuda, ¿qué cosa? a superar mis problemas, yo quiero esta tarde, esta noche, ya vamos a orar, quiero pedirle a las mujeres, que vengan cubiertas por su, esta cosa, su este, quiero orar por ellas, por las mujeres, ayer oramos por los varones, quiero orar por las damas, por las jovencitas, quien sea, quiero orar, y sobre todas las cosas, ¿saben cuándo usted va a ganar una, usted va a ganar un esposo para Cristo, a través del autismo, cuando usted como esposa, le dé buen testimonio, hay esposos que no se quieren bautizar, porque no ven en la esposa a Cristo, no hay esposas, no hay esposas, si no se quieren bautizar, porque no ven al esposo, no ven a Cristo en el esposo, ¿sí? no ven, pasen hermanos, vamos a orar, que le va a dar un poquito, al volumen, vamos a orar, hermanas, yo sé, que a ustedes, les ha tocado, la parte más, completa, y difícil, porque, ¿cuántas madres, hay, solteras, que, se casaron ilusionadas, y se les quedó, completamente, la carga, no es cierto, hijito, y mamá, con la ley, y se quedó contra el hijo, no es fácil, no es fácil, porque, dicen los, sociólogos, o los, cólogos, que cuando se muere un padre, es doloroso, pero un mal doloroso, es cuando, parte el hermano, porque ese misterio, de llevar a un bebé, en el viento, ese misterio, de desnacimiento, de dar vida, ustedes se parecen a Dios, porque da vida, y yo sé que su trabajo, es más fácil, porque a veces, buscan ayuda, buscan recursos, y a veces, no se les comprensió, yo ahora que soy, ya, abuelo, yo recuerdo, algunas ingratitudes, que no, no hizo mi madre, yo recuerdo, lo recuerdo, y a veces,